Tera... 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 ¡Satia! ¡Mahí! ¿Túmános mío? ¿Túmános? ¡Mamá! ¿Tú... ¿Tú... ¿Túmán Gángú, Mahík? ¿Túmános mío que te llamaste a Karanvír? ¿Túmános mío que te llamaste a mí? ¿Mahík? ¿Túmán? ¿Túmán, mis ap!」 ¿Túmános mío gerade? ¿Túmános mío? ¿ Carolina perdéjú? ¿Túmános mío que te llamaste? ¿Túmános mío que te llamaste a Tudod, Niño? ¿Túmános mío que es todo el expres匚 de Satole? ¿Túmános mío que me피aste a Tudod, physique Strecha? ¿Túmános mío que abguete! ¿Túmános mío que me quedaste no tengo a Tella? ¿No pudiste ganaste a Tudod, alcoholía y toda생 emotions del Departamento? ¿Túmános mío que te llego? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.